¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Danny Music Collector. Y sí, hoy tenemos otro vídeo bastante largo, así que mejor que os vayáis a la nevera, cojáis algo de beber, cojáis algo de picotear, porque como os digo, esto va para largo. Hoy vamos a echarle un vistazo a mi colección entera de Iron Maiden. CDs, TVDs, vinilos, cassettes, todo. Bueno, sin contar ropa, ¿vale? Ni postres ni nada de eso. Pero por lo demás vamos a echarle un vistazo a todo. Y bueno, os quiero decir, ya he hecho el vídeo en español de Kiss, lo he hecho de Helloween. Ahora toca Iron Maiden, pero os tengo que decir, mi top de bandas favoritas, número 1, Rage. Número 2, Kiss. Número 3, Iron Maiden. Número 4, Helloween. Número 5, Megadeth. Número 6, Metallica, ¿vale? Es el top 6, podemos decir. O sea que ya sabéis los vídeos que vienen después, poco a poco irán viniendo en español. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Iron Maiden fue uno de sus primeros grupos que empecé a escuchar desde bien pequeño. Mis hermanos tenían un par de CDs que he creado que luego os voy a enseñar. Y eso desde que tengo 6, 5 o 6 años, son uno de mis grupos favoritos. Alguna gente pensaba que era solo una época, ¿sabes? Una cosa pasajera. Pero con los años le he demostrado que no. Bueno, y eso, mi colección bastante completa, bastante grande. Así que deberíamos ir empezando. ¿Estás listo? Pues bueno, abre esa cerveza, esa Coca-Cola, esa botella de agua que tienes a tu lado y vamos a empezar. El primer disco salió en 1980 y es el autotitulado Iron Maiden. Muy buen disco, con muy buenas canciones, pero una producción que deja mucho que desear. Incluso a ellos les parece. Pero lo que se refiere a temazos, todas. Esta es una edición inglesa que compré en Harmony por 7 pavos. Y la verdad es que está bastante chula. Esta edición italiana que compré en Norteambul en Francia. Y creo que me costó, ¿qué? 6, 9 euros. La edición de 1998 que incluye por fin Sanctuary. Esta la compré en Disco Centro por 5 euros, si no me equivoco. Y os digo, si tenemos que empezar a decir canciones favoritas, voy a tener que decir que Prowler, Phantom of the Opera Transylvania y, por supuesto, mi favorita del disco. Charlotte de Harlot. De momento, esto es lo último que tengo del disco para enseñaros. Esta es la edición que salió en el 2018. Que vuelven a quitar otra vez Sanctuary. Está chulísima. Y es así. Por cierto, tengo que seguir comprando los nuevos, que aún no he comprado las últimas tandas. Tengo que hacerlo. Pero bueno, como estoy viendo que están bajando de precio, cuando ya estén una buena oferta las pillaré. Seguimos con el segundo disco de estudio, Killers. Esta es la edición doble de 1995, que incluye el disco normal y el bonus CD con cuatro canciones. Que en este caso son Twilight Zone, Women in Uniform, Invasion y Phantom of the Opera. Es uno de mis discos favoritos de Iron Maiden. Y poco puedo decir, la verdad. Me encanta este disco. La edición de 1998 que meten de Twilight Zone en la canción número 10. Solía tener esta edición, la antigua, porque si os dais cuenta, en esta que compré... Espera, lo acerco. Tiene como el logo recortado del primer disco aquí o algo raro. Espera, voy a ver si os lo enseño. ¿Veis? ¿Veis? Con la luna y todo. Bueno, mirad. Entonces... Se me hizo muy raro, pero bueno. Solía tener la edición original de esto cuando tenía 7 o 8 años. Adivinad dónde fue, ¿vale? Me jodió porque era un regalo de mi tía Maruja que tristemente ya no está con nosotros, pero bueno. Me hizo mucha ilusión poder recuperar esta edición. La edición del 2018 que si recordáis, cuando salieron hice un First Look en el canal. Que por cierto, creo que son los vídeos que más visitas tienen. Contiene la portada, la contraportada original del vinilo. El CD es así. Si lo quitamos, es así. Y me encantan estas ediciones. La verdad, mucha gente dice que son una tontería y tal. A mí me gustan mucho. El vinilo francés original de la época. El cual compré en una feria, no del disco, sino de música en el norte de Francia, por 12 euros. La portada está hecha un poco polvo, teniendo en cuenta la edad también. Pero el vinilo, para el uso y para la edad que tiene, está en muy buen estado. El primer disco con Bruce Dickinson y uno de los discos más clásicos de Iron Maiden, The Number of the Beast. Esta es una edición holandesa que creo recordar que tengo del Harmony y costó como 6 o 9 euros. Y está bastante buen estado, como podéis ver. Lleva el tray este azul, lo cual mola bastante. Una edición americana de Capital, que me costó 7 pavos en el Harmony. Es así de bonita. Se me acaba de caer el ticket. Da igual, ahora lo volveré a poner. Como podéis ver, por supuesto, el CD es diferente al que os acabo de enseñar. Y mirando el logo del disco por detrás, tiene como un outlining, The Number of the Beast, en blanco. Son tonterías de coleccionista, eh. Pero aquí lo tiene en negro. No sé si lo podréis apreciar en la cam, pero son tonterías que a mí me hacen ilusión. Este es uno de los CDs originales que mis hermanos tenían cuando yo era pequeño y ahora es mío. Es la edición del 95 de CD doble. Aquí está el CD 1. Y el CD 2. El CD 2 incluye Total Eclipse en Remember Tomorrow. Pues chicos, esta copia tiene un uso que flipáis. La llevo escuchando desde entonces. Es una de mis posesiones más preciadas en mi colección de discos. Y por supuesto, se va a quedar para siempre conmigo. La edición de 1998 que incluye en la pista número 8 Total Eclipse. Y esta es la que solía escuchar todo el rato hasta que salió la edición de 2018 que vamos a ver ahora. Que como ya os he dicho, hice un first look en su momento. La contraportada es así. Otra vez han quitado Total Eclipse. Pero bueno, sigue estando igualmente chulo. Y este es el que escucho ahora todo el rato. Por cierto, mis canciones favoritas serían The Prisoner, 22 Acacia Avenue, Invaders y Hello Be The Name. Y Total Eclipse si la incluimos también. Creo que es la que más me gusta de todo el disco de todas las grabaciones de The Number Of The Beast. Vinilo español, que como podéis ver pone el número de la bestia. Este lo conseguí en Ultrasound Records por 15 pavos. Ultrasound está en Ruzafa, aquí en Valencia. Si todavía, si os lo puedo enseñar bien, lleva aún el precinto original de EMI y Spavox. Me encanta. Mira, realmente yo creo que lo abrieron en la tienda porque es que está nuevo. Lo abrieron en la tienda para ver que no se había torcido con los años ni nada. Pero es que miradlo. Está nuevo, suena de puta madre. Y creo que es una de mis piezas favoritas de mi colección de vinilos de Iron Maiden. Creo que es la que más orgulloso estoy de tener. Porque visto el precio en discos y todo, chicos, aquí esto es una joyaza. Lo último que tengo al momento para enseñaros de The Number Of The Beast es este cassette que conseguí ayer en la feria del disco, ahí en Nuevo Centro. Que por cierto, aún está si queréis ir. Está hasta el domingo. Es una cinta original francesa. Es así. Muy, muy chula. Que es que es una caña. También conseguí otra que vamos a ver de Iron Maiden que vamos a ver más tarde en este vídeo. Porque aún quedan muchos discos para llegar. Pero mirad que chulada. Y otro clasicazo, Peace of Mind. Esta es una edición inglesa. Creo que es una de las originales. Chicos, esto es un tremendo discazo. Vosotros lo sabéis. Es un clásico. Y este lo conseguí en la feria del disco el año pasado. Edición de 1998 que tengo desde... Lo que sé, hace la tira de años. Fue uno de los primeros remasters del 98 que compré. O sea que tendría que 7 o 8 años. Es así. Está hecha polvo. Me encanta el CD así. Mis canciones favoritas de este disco tienen que ser... Es un disco genial como os estoy diciendo. La edición de 2018 también. Que vuelve a estar de puta madre. El CD es así. Casi igualito al otro que os he enseñado. Por dentro es así. Me encanta. En cassette tengo esta edición. Primera edición francesa. De cassette blanco. Que compré a la vez que el CD original que os he enseñado. Es así. El papel es rugoso. Como si fuera papel reciclado. Y este cassette creo que pagué 5 euros por él. En aquella feria. Lo que nunca me ha gustado. Es... Que va al revés que los demás. Pero bueno. Mola. Y el otro cassette que visteis. De cuando me dieron la colección de cassettes. Que... También. Me encanta. Sabéis que me encanta añadir más ediciones a mi colección. Esta es otra edición francesa. Pero más actual. Más chula. Me parece más bonita. El libreto es exactamente igual. No lo voy a sacar. Pero es más... Brillantito. Más chulo. Y el cassette es así. Mucho mejor cuidado. Y suena muchísimo mejor que el otro. O sea que genial. Otra vez. Muchas gracias. Porque... Sigo flipando aún con la colección. Sigo... Sigo... Descubriendo grupos. Sigo... Yo que sé. Sigo flipando cada vez que la veo. Digo hostia. Tío. Que esto es todo tuyo Dani. Es tuyo. Flipo. Aún sigo flipando. Uno de mis discos favoritos de toda la historia. Power Slave. Otra vez tenemos el Trey Azul. Este lo compré en Nottenble. Por 9 euros. Como podéis ver. Es tu edición normalita original. Aquí está la edición de 1995. Que era uno de los CDs originales de mis hermanos. Y es con el que yo me he criado. No me preguntéis por qué. Pero tengo la contraportal al revés. Luego la pondré bien. ¿Vale? Pero bueno. El CD1 es así. Y el CD2 es así. Incluye Rainbow's Gold. Mission for Mary. King of the Twilight. A Number of the Beast Live. La edición del 98. Con la portada. Ligeramente pixelada de cojones. La contraportada. El CD brillante. Está chulísima la edición. Canciones favoritas de este disco. Es que no puedo elegir. Pero Aces High es clásico. Lo sabéis. Minutes to Midnight. Flash of the Blade. Back in the Village. Power Slave. Es que todo el disco es genial. No puedo elegir solo una canción. La nueva edición. Aquí la tenemos. Chulísima otra vez. ¿Verdad? Y joder. Lo que digo. Es que incluso. Chulísima otra vez. Chulísima otra vez. Que es la más quemada de este disco. Me sigue encantando. Cassette. Que por supuesto. Ya sabéis de dónde viene. Si no. Ir a ver el puto vídeo. Me han hecho un regalazo. Pero ya. No sé qué se está esperando. Y. Es así. La estuve escuchando la otra noche. Suena de puta madre. Es así. Incluso te incluye el libreto entero en el cassette. Me encanta. Sigo flipando. Lo juro que sigo flipando aún. Life After Death. Uno de los mejores discos en concierto de la historia. A mi parecer. Esta es una edición original del 880. Como podéis ver no incluye el tracklist en la contraportada. Y es así. Creo que lo conseguí en Harmony por 5, 6, 7, 8 euros. No me acuerdo. Pero por ahí. La edición de 1995. Podéis ver que tiene el tracklist por primera vez. El CD1 es así. Y el CD2 es así. El CD2 incluye Lost for Worlds, Sanctuary y Murders in the Rumor. Una de mis canciones favoritas de la historia de Iron Maiden. Lo compré en Nottingham Bull en Francia por 10 euros creo. Donad que mis perros están ladrando como siempre. No sabéis la de veces que tengo que cortar y volver a empezar y cortar. Pero si es al final de una frase ya me da igual. Bueno. Y la primera edición que tuve de este. Este fue mi primer CD mío de verdad. De Iron Maiden que me regaló mi hermano Jose cuando yo tendría que 6, 7 años. Y es la edición del 98 de Life After Death. Por supuesto lo podéis ver. Y este incluye mogollón más de canciones que no están en ninguno de los otros discos. Ni siquiera en el vinilo. Y bueno. No hace falta que os diga que es algo súper preciado para mí, ¿verdad? El vinilo reedición 2015. Este lo conseguí en Carrefour. No hace mucho por 15, 16 euros. Nada mal. Mirando los precios que hay por otras tiendas. Mirad la bonita portada abierta que nos lleva. Me encanta. Perdón, le acabo de dar una hostia al micro. Llevamos el libreto que nos voy a enseñar. Por falta de tiempo. Vinilo 1. Y vinilo 2. No es que sea muy fan de vinilos en concierto, la verdad. CDs, cassettes. Vale, pero de vinilos nunca he sido muy fan, ¿no? Pero cuando encuentras una joyaza así. Y es Kiss, Iron Maiden, o Rage, o Halloween. Hay que cogerlo. Realmente hay que cogerlo. Y como es un puto gatefold de los cojones. Me cuesta, por muy bonitos que sean. Pero para meterlos en la funda protectora. Son una putada. Y más si son tan tan bien hechos como este de Iron Maiden. Somewhere in Time. Mi segundo disco favorito de Iron Maiden. Y esta es una de las primeras ediciones. Viene de Holanda, creo. Sí, de Holanda. El CD es así. Me parece uno de los más bonitos de primeras ediciones. Y este lo conseguí en Armoni por 7 euros, creo, o algo así. La edición de 1998, que por cierto, otra vez, esta es la segunda copia que compré. Pero no por lo que os imagináis, sino que se lo dejé a una de mis primeras novias. Y nunca me lo llevó a devolver. Así que lo tuve que volver a comprar. Si me preguntáis canciones favoritas de este disco, os tengo que decir que las 8. Pero especialmente, me iría por Stranger in a Strangeland. Incluso, The Loneliness of the Long Distance Runner. Muy buen disco. Y esta, creo que puede ser una de mis ediciones favoritas de este disco. La edición de 2019. Miradla, qué bonita. Este viene de MediaMarkt. Normalmente los cogía todos de la FNAC, pero MediaMarkt tenía buenos precios. Y dije, oye, la cojo de aquí. Otra vez es el CD tan chulo, como podéis ver. A mí me gusta. Y es así. Además, aquí tienes la portada entera justamente así. Cosa que en el del 98, no. También tengo el cassette. Lo sabes si has visto mi vídeo de... Me han hecho un regalazo. Si no, ve a verlo. No sé qué cojones estás esperando. Es una edición española original. Como es Power Slave, que no lo he dicho por cierto. Y está chulísima. Este cassette, creo que aún no lo he escuchado. Así que a lo mejor esta tarde le he hecho una boidita. Llegamos a mi disco favorito de Iron Maiden. Sí, señoras y señores. Seven Son of a Seven Son. Esto, otra vez, es una de las ediciones originales. También tiene el tray azul, como me molan. Y bueno. ¿Qué puedo decir de este disco? Lo tenía grabado en cassette. Una copia en cassette de hace mil años que tenía mi hermano José grabada. Y eso es lo que escuché durante muchísimos años. Hasta que tuve la edición del 98, que vamos a ver en un momento. Pero antes, os tengo que enseñar la edición de 1995 que conseguí en OCD en Lille, en Francia. Por 10 pavetes. Me encanta. Creo que es uno de mis favoritos de las ediciones del 95. Incluye el bonus CD, que tiene más canciones que el disco normal. Tiene un, incluye una más. Lleva Black Bar Blues, Massacre, Prowler, 88, Charlotte de Harlot, 88, Infinite Dreams, The Clareborian, The Prisoner, Killers y Still Life en concierto. Pero, decidme que no es bonito. La edición del 98, que se está cayendo a cachos, como podéis ver. Esto fue mi cuarto disco de Iron Maiden. Segundo que tuve yo de mí. Me lo autorregalé por mi onceavo cumpleaños decimo. No estoy muy seguro. Y de este disco sale mi canción favorita de todos los tiempos, que es Can I Play With Madness. Ya sabes cuál es mi canción favorita. La edición de 2019, por supuesto, la compré a la vez que el Somewhere in Time. Y bueno, me queda un 7th Song más, pero que os enseñaré ya cuando lleguemos a los bootlegs. Otro de mis favoritos, aunque no lo creáis, es mi cuarto disco favorito de Iron Maiden. No Prayer for the Dying. Solamente es tan diferente a otras cosas que han hecho. Por cierto, esta copia es italiana, creo. No, es la inglesa. ¿Vale? La conseguí en Nota and Bull en Francia, creo que me costó 9 pavos. Así que decidí pillarla, pero también vi, a la misma vez, esta edición americana por 10 pavos. Es de Epic. Y dije, pues, oye, también me la voy a llevar, ¿sabes? Y tiene distintas cosas, como podéis ver. Lleva las canciones numeradas, cosa que en este no lo lleva, por ejemplo. Los lados son diferentes. El CD, como podéis ver, también es diferente. Pero bueno, también tenemos la edición holandesa, que el CD es así. La del 95, que compré en Cha 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 por 10 pavos, que incluye CD1, por cierto, CD2. Incluye All In Your Mind, Kill Me Sexual, I Am A Mover y Communication Breakdown. Chulísimo. La del 98, que por cierto, fue mi primera copia de este disco. Pero, esta no es exactamente esa copia. Solo adivinar qué pasó. La dejé a tal amigo y lo vendió. O sea, que lo tuve que, puto, volver a recomprar. Por supuesto, la de 2019, que esta fue un regalo de mi hermano José, me dijo, oye, voy a dar una vuelta. Y voy a regalarte uno de los CDs nuevos de Iron Maiden, de las nuevas reediciones, porque me sale de los huevos. Pero te voy a traer uno que no te esperas. La verdad, me esperaba Power Slave. Pero me trajo No Prior For The Dying. Que esta edición está chulísima. Y es el tema que tengo del 2019. Tengo que hacerme con las otras, como os he dicho. Pero prefiero hacerlo cuando bajen de precio. Así que veremos pronto. El vinilo reedición de 2017, que por cierto, es un regalo de mi hermano José, que me regaló la caja de los vinilos de las reediciones. Que empezaba con este, seguía con Fear Of The Dark. Y los de después ya no los tengo, no sé por qué. Pero oye, debería algún día continuar con esa colección. Bueno, este venía dentro de la caja, igual que el Fear Of The Dark, como os he dicho. La verdad es que son bonitos, porque son bonitos. Se oyen genial. Y mirad. Están nuevecitos, porque los he escuchado muy poco. Fear Of The Dark. Bueno, he de decir que este disco lo mejor no me puede gustar tanto como parece, pero... Aún así sigue siendo un discazo. Mira, que voy a dar cuenta que tengo esta caja jodida y no sé por qué. Mirad, falta un cacho aquí. Pero bueno, da igual. Esta es una edición americana. No sé por qué la tengo en primero, pero... Es una edición americana que conseguí en Disco Centro por cuatro euros, creo. Esta que viene de débil, que aunque no lo parezca, no es la misma. Esta es una inglesa. Otra inglesa, pero que es distinta. El 95 que la compré en la feria del disco del año pasado. Incluye... Nudin, Donkey Blues, Space Station No. 5, I Can't See My Feelings, Rollover Big Vera, No Prayed For The Dying, Public Enema No. 1, and Hawks In You Live. Por cierto, hablando de eso, no me he olvidado decir mis canciones favoritas de No Prayed For The Dying, que son Holy Smoke, No Prayed For The Dying, Public Enema No. 1, Bring Your Daughter To The Slaughter, Hawks In You, Mother Russia. Es muy buen disco. Continuamos con la del 98, que esta fue mi primera copia de él. Y sigue siendo mi primera copia. Canciones favoritas de este disco, pues... Be Quick Or Be Dead, Fear Is The Kid, Chai Hussain, Wasting Love, Chains Of Misery, You That's Be My Guide, We Can Warrior, Fear Of The Dark, que es la que menos me gusta del disco. Pero bueno. El vinilo de lo que ya os estaba hablando hace un momentito, que vino con la caja también. La contraportada del vinilo me encanta. En el CD solo la puedes encontrar en la del 98 en el libreto. Tiene el Gatefall. Y los dos vinilos son así. Tienen las mismas labels. El cassette que conseguí ayer. Me encanta que el logo sea diferente al de los CDs. Y bueno, lo compré ayer en la feria del disco. Me costó 6 pavos. Y... Es una inglesa original. No la había mirado aún. Chula, eh? Ahora vienen una serie de discos en concierto. Empezando con A Real Dead One. Bueno, este lo conseguí en Notambul, en Lille, por 6 pavos, creo. Incluye el poster barra árbol de familia del grupo. Que está chulísimo y no voy a abrir ahora. Cosa que mi disco original, que adivinad que pasó con él, no tenía. Entonces, claro. Hizo ilusión volver a recuperarlo y además que estuviera completo. Siguiendo A Real Life One. Que básicamente lo que estaban haciendo con estos discos es... Tocar canciones actuales que tocaban todo el rato. Y en el anterior, en A Real Dead One, eran canciones que ya casi ni tocaban. Y eran ya más antiguas. Y también lo conseguí en Notambul por 6 pavos, creo. O sea que no... Simplemente no podía dejarlo. En 1998 se reeditaron los dos. Como A Real Life Dead One. Llevo la camiseta ahora mismo. Y estos... Recuerdo que yo de pequeño lo quería y lo quería, pero nunca lo encontraba. Bueno, tuve que esperar hasta que tenía 22, 23 años para encontrarlo en Notambul, en Lille. Poquito después, día después que encontrara a los dos por separado y dije... Hostia. Pues me lo voy a llevar. Lleva primero A Real Dead One y después A Real Life One. Es por eso que los ordeno así. ¿Vale? Y qué puedo decir de este concierto. No es tan bueno ni de cerca como Life After Death. Pero tampoco es tan malo como el que os voy a enseñar ahora. Life at Donington. Bueno, qué puedo decir de este disco. Me encantaría tener la edición original de Las Puertas Blancas, pero... Imposible de encontrar, seguiremos cazando. Bueno, este, ¿qué pasa para mí? Solía tenerlo, pero ¿qué pasó? Imaginaos. ¿Vale? Lo volví a conseguir en Cashland en Lille por 10 pavetes y dije... Venga, va. Se está haciendo raro. Tengo que volver a comprarlo. Y lo hice. Así que ya está. Con esto se cierra la tapa Bruce Dickinson hasta dentro de un rato. Se abre la de Blaze Bailey, empezando con este X-Factor. Que mucha gente detesta, pero a mí me encanta. Esto es una de las primeras ediciones españolas que llevan las dos portadas. Aquí tienes la que salió al momento y la de después. Esta edición la he conseguido hace mucho en Am... En Chachachá, perdón. Para que 5 euros por ella. Y creo que hay un Siltu Reveal del momento. Porque seguía precintado desde 1995. Mi opinión, discazo. La opinión de mucha gente es aburrido y demasiado oscuro. Edición americana de CMC. Que también compré en Chachachá por 5 pavos. Como veis el C es diferente. También te lleva a las dos portadas. Pero si os dais cuenta, el logo aquí está más grande que en la edición española. Bueno, europea digamos. He dicho española, pero es europea. Más grande, ¿vale? Los nombres de las canciones en este también están más grandes. Y no tienes lo de la contraportada aquí. Solo un Trey negro. Muy contento de tener esto en mi colección. Por último, de X Factor hasta el momento, tengo esta reedición de Parlophone. Que salió sobre 2015, creo, o algo así. Porque me acuerdo que los compré en el momento. Y otra vez. Solía tener unas restricciones como las que he enseñado primero. Pero lo sabéis, ¿verdad? Y bueno, desde este disco, canciones favoritas serían Man on the Edge. Por supuesto, The Sign of the Cross. Fortunes of War. Look for the Truth. The Aftermath. Just Man of Heaven. Y la última canción que es The Unbelievable. Primer recopilatorio de la banda que vamos a ver es The Best of the Beast. Tristemente no tengo la edición de dos CDs. He tenido la oportunidad, pero no tenía el dinero, tristemente. De momento, me conformo con esta que lleva Vyros. Está muy bien presentada. Suena muy bien. ¿Qué más puedo decir? Hace tiempo hice un Worst You Best y puse esto casi al final. No sé por qué. Porque últimamente me está gustando bastante. No me matéis, es Virtual Eleven. Me parece tan distinto. Esta es una edición de las del 2015 de Parlophone. Me gustó tanto, últimamente, que me he quedado sorprendido. Quiero decir, canciones como Futurial, Lightning Strike Twice, When Two Wars Collide, Don't Look to the Eyes of the Stranger. Es bastante buen disco. Por eso que esta vez que he estado en Francia, Bien Notanble, esta edición japonesa. Y, oye, que no te puedes resistir a eso. Vale, falta el lobby, falta el libreto japonés, pero bueno. ¿Cómo puedes decir que no a este bebé? Incluyen el CD2, Blood on the Worst Hands y The Aftermath en concierto. Ahora vuelve Bruce Dickinson y sacan Brave New World, uno de los discos que menos me gustan de Iron Maiden. Por cierto, también vuelve a Dian Smith, que se había ido después de la grabación, bueno y de la gira, de Seven Son of the Seven Son. Y se hacen un grupo de seis piezas y, lo siento, es mi disco menos favorito de Iron Maiden. Aún así, me encanta. Sí, es mi disco menos favorito, pero me encanta, ¿vale? The Wicker Man, Ghost of Navigation, Brave New World, Hour of the Silent Planet, The Thin Life Between Love and Hate. Tiene temazos, me encantan todos los discos de Iron Maiden, pero este es el que menos. Recuerdo que mi hermano Salva tiene una versión original del momento también. Y esta es una que conseguí en Disco Centro por cinco pagos. Pero no es uno de mis favoritos. En ese disco salió uno de mis conciertos favoritos, que es Rockin' Río. Aquí tengo una copia con la portada así holográfica, que está chulísima. La conseguí en Cars Land por ocho pagos, a la vez que conseguí Life at Donington. La caja está rota, pero bueno, esa sí, ¿vale? Y también tengo el DVD, que os enseñaré luego. Pero es que también tengo otra edición, que es la de Arlofón. Como podéis ver, que compré, fue mi primera copia además de este disco, porque siempre lo quería y tal. Mi hermano Salva lo tiene en cassette. Así que, la verdad es que algún día a lo mejor le digo que si se la compro algo, porque me molaría tenerla en la colección. Pero esto es un regalo de un mano José, por cierto. Otro recopilatorio, que la verdad este es más por si quieres empezar a escucharlo, es que es Edward The Great, The Greatest Hits. Si lo encuentras, porque ahora ya es pieza de coleccionista. Yo solía tener la camiseta de este disco, no sé qué pasó con ella, pero la solía tener él. Y, ¿qué quieres que te diga? Me costó un huevo de encontrar así, cuando lo encontré, lo pillé. Me encanta la portada, no lo puedo negar. Está chulísima. Pero, es por si quieres empezar a escuchar Iron Maiden más que nada, ¿vale? Lo conseguí en Devil Records por 6 euros y lleva Run to the Hills, The Number of the Beast, Flight of Icarus, The Trooper, bueno, ya sabes lo que va a llevar, ¿verdad? Es lo típico. Dance of Death, otro disco que me gusta bastante, la verdad, uno de mis favoritos. Desde la vuelta de Bruce Dickinson, que solo era un disco y un disco en directo, creo que este puedo decir que es mi favorito hasta que salió The Book of Souls a lo mejor, pero bueno, es así. Esta es la tradición de Parlophone, adivina qué pasó a mi original. Se lo digo eso. Desde el disco me mola, Rainmaker, Dance of Death, Gaze of Tomorrow, New Frontier, Face in the Sand, Age of Innocence, Journeyman, casi todo el disco. Me gustan todas las canciones, pero esas son mis favoritas. Ese disco salió Death on the Road. Es la edición de Parlophone porque lo conseguí bastante tarde, tenía el DVD, o sea que el CD no era prioridad. Hasta que vi que me faltaba en la colección de CDs y casi estaba cerrando, dije va, me lo pillo. Muy buen concierto, pero prefiero ver el DVD a escuchar el CD. La Mother of Life and Death. Recuerdo que este disco lo compré nada más salir y me callo lo que pasó con él, ¿vale? Me callo lo que pasó con él porque me pone de mala hostia. De mucha mala hostia. Muy buen disco, pero mucho. Me encanta Different World, These Colors Don't Run, Brighter Than A Thousand Sons, Hour of the Shadows, The Reconation of Benjamin Brigg. Muy buen disco. Tengo un bootleg que os enseñaré cuando lleguemos al momento ruso que está bastante chulo. Somewhere Back in Time, The Greatest, The Best of 1980, 1989. En serio, hacía falta otro recopilatorio. En serio, este me lo regaló mi madre, por lo tanto es muy preciado para mí, al igual que la segunda parte de esto que vamos a ver en un rato. Pero tío, en serio hacía falta otro recopilatorio. La portada y contraportada me encantan, pero no hacía falta repetir las canciones que ya teníamos. ¿Recuerdas que he dicho al principio del vídeo que es bastante completa? Es porque no tengo Flight 666 en CD. No me pegues, lo tengo en DVD, ¿vale? El CD es que aún no he encontrado una buena oferta para pillarlo. Pero bueno, tenemos aquí mi pobre copia de Mission Edition de Final Frontier. Se nota que vivo en Valencia, ¿verdad? Mirad cómo está la pobre. Necesito reemplazarla con una de estas otra vez, porque la verdad es que le tengo mucho cariño a esta copia, la verdad. Esto fue el regalo de mi 15 cumpleaños de mi hermano José. Me puse pesado porque me puse pesado. Y la verdad es que con el tiempo me ha empezado a dar bastante malos recuerdos del momento y todo, pero aún así sigue siendo muy especial para mí. Por cierto, la pegatina que siempre se cae la tengo aquí puesta porque ya no le queda pegamento. La verdad es que me trae malos recuerdos algunas de las canciones de este disco, pero oye, sigue estando bastante chulo, ¿no? La Mission Edition, ya ves que se empezó a pudrir y todo. Conseguí este bebé en el corte inglés de la avenida de Francia de Valencia por seis pavos. La verdad es que hacía falta. Hacía falta. Pero bueno, no sé por qué tengo tantos malos recuerdos de este disco. Se ve que era una época muy mala para mí y tal, pero hay canciones que me encantan como Coming Home, The Talisman, The Man Who Will Be King, When The Wind Blows, When The Wind Blows. Perdonad, se me va la lengua, pero es que estoy teniendo flashbacks y todo y eso no me mola. Seguimos con From Virtue y Chernichi The Best of 1990 al 2010. No hacía falta. Realmente no hacía falta. Esto es un regalo de mi madre también. Como os he dicho, también me regaló Somewhere Back in Time. Me regaló los dos a la vez. Muchas gracias, mamá. Pero me jode que las canciones de Blaze Bailey hayan sido cambiadas por versiones de Bruce Dickinson. A ver, ¿por qué? ¿Ha sido parte de vuestra historia? ¿Por qué lo vais a cambiar? También es verdad que en la primera parte, en Somewhere Back in Time también cambian las de Paul Diano por versiones en concierto de Bruce Dickinson. Tuve la bastante suerte de poder encontrar esta edición en vinilo en el corte inglés de oferta a bastante buen precio. Menos de 20 euros. Son picture discs, ¿vale? No os lo voy a enseñar todos porque realmente son tres y me da vacancia. Pero tienen una imagen aquí y en la segunda cara llevan la imagen esta cambiando de color. Pero bueno, que está chulísimo. Como pieza de coleccionismo está muy chula. Mirad. Voy a abriros el GizCol, aunque sea. Está chulísimo. Por lo que se pagó, me encanta. Y de ahí sacaron en vivo también, ¿vale? en vivo. Si digo que va casi tan cerca como Leifan Tonington para mi gusto en audio, no miento, ¿vale? Este me lo regaló mi padre cuando salió. Me lo regaló mi padre. O sea que gracias, papá. Realmente fue un día que no me lo esperaba y flipé. Otro directo, Maiden Enland 88. Me encanta. Simplemente me encanta. Llevaba esperando años y años a que sacaran esto. Cuando lo sacaron, no lo compré. No sé por qué, no tenía dinero o algo, pero no lo compré. Tuve que esperarme el día que salió The Book of Souls para comprarlo, pero no me arrepentiré nunca. La verdad de The Book of Souls, aquí está. Uno de los mejores discos de Maiden desde hace muchísimos años para mi gusto. Por supuesto, tuve que coger la edición especial que era un poco más cara y solo cambiaba en que en vez de una caja típica de The Jewel Case tiene como si fuera un libro. Y canciones. Hostia, If Eternity Sulphal, Speed of Light, When the River Runs Deep, The Book of Souls, Death of Glory, Shadow of the Valley, Drills of a Clown, The Man of Sorrow. Un discazo. A ver cuando me sacáis otro disco de estudio que ya van a hacer cinco años que sacasteis este. Por supuesto, adivinad que viene ahora. Otro concierto The Book of Souls Life Chapter. Buen concierto, solo lo he escuchado un par de veces. Preferí coger esta edición a la de solamente el Jewel Case otra vez para, más que nada, para que fuera junto a The Book of Souls que para algo es su hermano en concierto, ¿sabes? Que por cierto, lo conseguí en la FNAC por 13 euros. Tuve que esperarme un mes a que saliera para cogerlo de oferta. Iba a cogerlo el día que salió en Francia, pero me pareció bastante caro. Cominados los LPs, todo oficial, CDs, recopilatorios, conciertos, llegamos a Singles. Tenemos este que es Running Free y Run to the Hills. Lo conseguí en Disco Centro por 3,50. No me arrepiento. Y Can I Play With Madness con The Evil That Men Do? Chulísimo. Turno de los bootlegs ahora. Ha pasado un rato desde que he grabado la última parte, he ido a comer, me he echado una siesta porque estaba hecho polvo. Y ahora continuamos con bootlegs. Empezando con este A Mother of Life and Death. Ya sé que lo debería haber enseñado con los otros, pero al ser bootlegs he pensado que estaría más chulo aquí. Vale. Es ruso, ¿vale? Como podéis ver por el logo y todo es diferente, es el logo original. Este lo conseguí en la feria del disco el año pasado, como podéis ver. Solo cambia eso, un poco el color. Ayer vi casi lo cogí, casi, casi uno ruso del Master of Fappets de Metallica y estaba chulísimo. No sé por qué no lo cogí al final. Otro ruso es este que lleva Seven Zone of Seven Zone y Singles Collection Vol. 4 que básicamente lo que ganáis ha sido coger la edición del 95 y ponerlo todo en un CD. Este lo compré en Cashland en Lille por 8 pavos. Está bastante chulo. Y eso, de hecho, sí. Nunca me arrepentiré de coger cosas así, ¿sabes? Porque luego no las vuelves a ver y luego piensas y piensas y piensas y te jodes. Bye bye Bruce. Vale, este es un bootleg italiano. Básicamente lo que es es el último concierto de Bruce Dickinson antes de que se fuera de Iron Maiden y volviera en el 99. Y este lo compré junto al STD Play with Madness con The Evil Dead Men Do en una tienda que abrió y duró muy poco tiempo. Estaba chulísima porque había un montón de cosas raras. Pero no sé qué pasó, no la volví a encontrar. Por cierto, el audio está sacado del video Racing Hell que ya es hora que lo reediten en DVD y tal junto a Life at Donington porque hay gente que lo llevamos esperando un ratito. Made in Japan Made in Japan el concierto entero. Este lo conseguí un día en Cha 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 no sé si lo habré contado en español, sé que lo conté en inglés en el video enseñando todo lo que conseguí. Y bueno, resulta que hacía mucho tiempo que no había ido y un día tuve la jornada de hay que ir, hay que ir. Nos encontramos mogollones de cajas que llegaban hasta aquí literalmente todo de metal y empecé a mirar, empecé a mirar, saqué mogollón de discos creo que por 30, 40 euros los estuvo de puta madre. The Soundhouse Tapes and Rare Tracks del 78 al 81. Esto es un bootleg español que compré nuevo en una feria del disco en el norte de Francia por 15 pavos y esto lo que te lleva es, te lo ponen aquí, canciones de uno al tres salieron as The Soundhouse Tapes EP en octubre del 79, canciones del 1 al 4 grabadas en la misma sesión, la 4 aparece en The Rest of the Beast en la caja de los vinilos, 5 es de la BBC del 79, 6 y 7 son demos, cosas así, ¿vale? Buscadlo si podéis y se lo encontráis comprando porque es una caña y vale la pena tenerlo en la colección. Y para terminar los bootlegs tengo estos bebés que es Monsters of Rock Recorded Live in Italy 1992 estos bebés estaban en la caja, bueno, en la bolsa de cintas que me dieron. Ya lo sabéis, si queréis saber más ved el vídeo. Aquí está el cassette 1. Es así. Aún no lo he escuchado, tengo que escucharlo, pero por lo que he escuchado por encima es una de puta madre. También me hace mucha gracia que han llamado Bring Your Daughter to the Slotger Let Her Go. Vale, es gracioso. Y el cassette número 2. Que aquí que yo sepa no hay ningún, no hay nada mal escrito. Y es así. Pues, ya hemos acabado con los bootlegs. Ahora vamos a ir con los DVDs. Classic Albums The Number of the Beast. Este lo conseguí en OCD, en Lille, por 5 pavetes. Es un muy buen documental, incluye extras bastante interesantes. Difícil de encontrar a día de hoy, pero si lo encuentras y tienes la pasta, píllalo, porque realmente vale la pena. El DVD de Rock in Rio, edición especial, que está chulísimo. Incluso mejor que el CD, si te soy sincero. Ahora se ha despegado con el tiempo, pero bueno, lo ponemos así. Se levanta así. Visions of the Beast. Este fue uno de mis primeros DVDs de Iron Maiden. Se nota porque está hecho literalmente de polvo. Y te lleva todos los videoclips hasta la época de Rock in Rio. Muy chulo. Este aún lo puedes encontrar, pero podían actualizarlo un poquito, que ya hace cuánto... 16 años que salió. Ya se puede ir reeditar algo más chulo de esto. Por cierto, tiene unos menús interactivos muy chulos. The History of Iron Maiden Part 1 de Early Days. No sabes la de veces que he visto esto cuando salió, cuando lo compré. Hace cuánto? Ahora más de 13 años. Está chulísimo. Me acuerdo que todavía tenía un día debajo de casa en vez de un colegio. Bueno, eso ya lo digo todo. Está chulísimo. Incluye el primer VHS que sacaron The Life of the Rainbow. Incluye un montón de cosas chulas en estos dos DVDs. Incluye incluso un vídeo que iban a sacar de la época de Number of the Beast que nunca sacaron que es Beast over Hammersmith. Todo muy chulo. Death on the Road Esta es la edición de 3 DVDs que te lleva el DVD el concierto en 5.1 otro DVD con el concierto en estéreo y el DVD 3 con la grabación de Dance of the Dead un poco de la gira y todo. Muy chulo muy recomendable si no lo tienes y lo encuentras a buen precio y ya te va. El DVD single The Different World que incluye el videoclip de tal canción también te incluye The Reincarnation of Benjamin Brigg en concierto en 2006 una galería de fotos en audio está una cover de Hocus Pocus que está hecha lo Maiden ¿vale? ¿qué más os puedo decir? Y esto creo recordar no sé como lo tengo ya tanto si es un póster con lo que es la portada del single está bastante chulo pero no pagaría más de 2 euros por el otra hora esa vez ahora ya no After Death por supuesto no me podría faltar en DVD que te lleva el concierto no íntegro y el DVD 2 con la historia de Iron Maiden Behind Iron Curtain que fue un VHS que sacaron en la época también lleva también Rock in Rio del 85 Hello Texas y algunos vídeos promocionales y fotos muy chulo este me tardé unos meses en comprarlos después de que saliera porque oye era 2008 tenía 13 años no tenía dinero para comprarme y tuve que ahorrar un poquito Night 666 que incluye la película y en el DVD 2 el concierto está chulo si está chulo es lo mismo siempre la edición especial de en vivo el DVD 1 es el concierto y el DVD 2 es un documental otra vez chulísimo y un papel que te pone cosas en alemán no entiendo alemán así que lo dejaremos ahí hasta el momento este es el último DVD Made in England el DVD 1 es el concierto y el DVD 2 incluye 12 Wasted Years otro VHS que salió en la época The History of Iron Maiden Part 3 promoción y vídeos promocionales y no sé por qué coño no han sacado The Life Chapter de Book of Souls en DVD hubiera sido la polla pero oye han pasado pues han pasado y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo cuidaos mucho y nos vemos pronto todo